La fuga de hidrocarburos de los ductos de Pemex derivadas del huachicoleo se ha convertido en una constante, situación que, en algunos casos, termina en incendios y explosiones que dejan muertos y daños materiales. De acuerdo con el último reporte de la empresa, de 2012 al 21 de noviembre de 2018 se registraron 3.215 derrames de combustibles en el país. La mayoría fueron provocados por perforaciones, y conexiones realizadas por huachicoleros para ordeñar el combustible, y que no sellaron correctamente por utilizar materiales inadecuados. El documento señala que los estados más afectados son Veracruz, en donde de 2012 a noviembre del año pasado sumó 1.055 derrames, seguido de Tabasco, con un acumulado de 1.050, Tamaulipas, con 216, Campeche, con 145, y Chiapas con 121. Aunque a esto se suman los accidentes que sufre la empresa durante la operación de los trabajos de perforación, extracción, transporte de hidrocarburos e incluso por la corrosión de la infraestructura. Sin embargo, Pemex reporta que la mayoría de los incidentes son causados por perforaciones ilegales. A esto se suma Puebla, con 112 derrames de combustibles, Guanajuato, con 67, e Hidalgo, con 41, entre otras, siendo estas las entidades donde también hay el mayor índice de tomas clandestinas. El año pasado, la empresa aseguró que de 2006 a 2017, la reparación de los daños causados por los huachicoleros a la red de ductos representó un gasto de 3.024.555.7 mil pesos. Mencionó que la infraestructura que ha registrado mayor afectación por este tipo de ilícitos es la que corre por Veracruz, Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco, así como Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Tabasco, Querétaro e incluso la Ciudad de México. Entre el año 2000 y octubre de 2018 se registró un acumulado de 47.226 perforaciones ilegales. Los riesgos del huachicol la empresa ha asegurado en diversas ocasiones que el mayor riesgo es para las comunidades más cercanas, pues los hidrocarburos derramados son altamente inflamables, pues se trata de gasolinas, diésel e incluso crudo. La explosión ocurrida el pasado 18 de enero en el ducto Tuxpantula, a la altura del kilómetro 226, en el municipio de Tlauelilpan, Hidalgo, que hasta ayer sumó 85 muertos y 58 heridos, es considerado como el más grave causado por una toma clandestina. La empresa ha registrado una serie de incendios en su red de ductos derivado del huachicoleo, sin embargo, el número de muertos no ha sido tan elevado como el accidente suscitado la semana pasada. En 2010, una explosión en San Martín Texmelucan, Puebla, debido al derrame de hidrocarburo por una toma clandestina, dejó 29 personas muertas y más de 50 heridas. En septiembre pasado una toma clandestina generó la fuga de gas LP, provocando la evacuación de siete colonias ubicadas al norte de la capital poblana, así como la suspensión de clases en al menos 78 escuelas. El llamado de AMLO a los gasolineros el presidente Andrés Manuel López Obrador, tal como lo anunció la semana pasada, presentó con la secretaria de Energía, Rocío Onale, un listado de los precios que se manejan en las empresas que operan gasolineras en el país. De acuerdo con las mediciones de la dependencia pública, Shell y Walmart son las marcas que más caro venden los combustibles. En todo el territorio nacional operan poco más de 12.500 gasolineras, precisó Rocío Onale, que además presentó a Petro 7 como el operador de estaciones que ofrece el precio más bajo de los tres tipos de combustible que se distribuyen en nuestro país, Magna. Lo que vino después queda en términos muy limitados, un llamado a los distribuidores para que nos ayuden a mantener el equilibrio, y entonces se pueda cumplir con el compromiso de no aumentar los precios de las gasolinas. Hasta ahí, Hasta donde nos permite acumular conocimiento la experiencia, los grandes consorcios económicos, en especial si son internacionales, no atienden llamados a la generosidad y a las prácticas humanitarias. La presidencia cumplió su oferta, ventanear a los careros. Premium y 10L Ese y no otro, es el sentido de su comportamiento y de su trabajo. Lo suyo, lo suyo, son los negocios. Sus directivas ven la oportunidad de una mayor ganancia y aprovechan la ocasión. Hay datos ampliamente conocidos, la población del país, la cantidad de automóviles que circulan en nuestras carreteras y poblaciones, y los índices diarios de consumo de combustible. Otro dato importantísimo, de 3 a 4 días, es el margen máximo de abastecimiento en México. Después de esa frontera temporal, prácticamente quedaríamos paralizados. Además, tenemos la experiencia casi inmediata en el tiempo del enojo social, las manifestaciones públicas y la crisis que provocó en varios estados del país el desabasto de gasolina. Durante el primer ejercicio del gobierno federal para atacar la problemática de corrupción interna en Pemex y el huachicoleo, la consecuencia inmediata fue que los consumidores podían pagar lo que les pidieran, siempre y cuando pudieran tener acceso a la gasolina. Conclusión, van a cobrar lo que sus cálculos y estimaciones les dicten, así se trate de precios impopulares. ¿El presidente espera que atiendan a su llamado? Es difícil, muy cercano a imposible, que le vayan a hacer caso. Responderán al riesgo, no a los mensajes emocionales. Lo único que hará reaccionar a las empresas es la pérdida de ganancias. Cuidan el país 14.000 policías militares, combaten huachicoleo, entre otros delitos desde febrero, efectivos de Sedena y Semar patrullan ciudades violentas. Como Tijuana, Acapulco y Ecatepec pese a que aún no se ha formalizado legalmente la creación de la Guardia Nacional, más de 14.000 policías militares, y navales están desplegados en diferentes localidades del país, en apoyo a labores de seguridad pública y de combate al robo de combustible. En apoyo a las 17 regiones donde ha habido un incremento de la violencia criminal, al inicio de la presente administración, las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Seguridad y Protección Ciudadana han enviado personal de apoyo a los municipios afectados. Desde febrero pasado, personal militar se ha sumado a la vigilancia en ciudades violentas, como Tijuana, Juárez, Manzanillo, Ecatepec, Salamanca, Acapulco, Irapuato, Uriangato y Celaya. Herubiel Tirado, especialista en Fuerzas Armadas y coordinador del Programa Seguridad Nacional y Democracia de la Universidad Iberoamericana, indicó que debe aclararse si este personal pasará en automático a formar parte de la Guardia Nacional. Eso contradice lo que ellos dicen en corto, porque han afirmado que son más de 50.000 elementos apoyando a la seguridad pública. Eso es algo que deben definir, ¿estos que están en la calle van a ser absorbidos por la Guardia Nacional? ¿Van a ser parte del cuerpo? ¿Van a ser ese núcleo que simiente la Guardia Nacional? ¿Y en qué sentido? Eso no lo han definido. La Secretaría de Marina Armada de México ha desplegado a 2.788 efectivos en funciones de policía naval en apoyo de la seguridad pública en 34 coordinaciones regionales de 17 estados costeros. Vamos a ver si lo aclaran, comentó. El despliegue militar se realiza pese a que todavía no se ha formalizado la creación de la Guardia Nacional, aunque la reforma constitucional ya fue aprobada en el Congreso y en todas las cámaras locales. Falta ley orgánica aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgue la reforma que crea la nueva corporación, no podrá entrar en operación, pues falta su ley orgánica y el manual del uso de la fuerza. La ley orgánica, en términos simples, es como la letra chiquita de la Guardia Nacional, ahí vamos a enterarnos realmente de la verdadera militarización del esquema de seguridad. Tiene diversas definiciones pendientes, que deberían ir de la mano del compromiso político que se tuvo en la reforma constitucional de que no militarizará la seguridad nacional, explicó Tirado. El académico, analista en el tema de fuerzas armadas, destacó que hasta el momento lo que se sabe es que el reclutamiento, y la formación de los nuevos elementos de la Guardia Nacional estará a cargo de la Sedena, lo que es un contrasentido, para un cuerpo de seguridad que tiene que ser civil, comentó. Herubiel Tirado indicó que otra definición que deberá aclarar la ley orgánica de la nueva corporación está relacionada con su estructura de mando, la que el presidente López Obrador comentó podría ser encargada a un militar en condición de retiro y no en activo. Piensan similar y darle la vuelta al mandato constitucional, nombrando a personales y oficiales de origen militar pero que estén en retiro o en licencia, ya con eso dicen que son civiles, es un contrasentido y una mentira. Las leyes militares nunca dejan de reconocerle la condición de castrense a sus miembros, entonces eso quiere decir que siguen supeditados a una estructura de mando militar, explicó.